¡Hola, chicos! En el taller virtual de hoy vamos a disfrutar de diferentes canciones de verano. Vamos a hacer un juego en el que yo voy a ir diciendo palabras y tenéis que pensar en casa canciones que contengan esa palabra. Posteriormente pondré dos canciones de ejemplo a ver si habéis pensado las mismas o a ver si las conocéis. Vamos a empezar. Pensemos en canciones que tengan la palabra playa. ¿Habéis pensado en esta canción? ¿Y en esta? ¿Cuál canción habéis pensado vosotros? Vamos a la siguiente imagen. Pensemos canciones que tengan la palabra sol. A ver si hemos pensado en las mismas. Yo quiero que salas el mundo de contención. Dale este hasta ahora salen. Y bajo mis brazos. Ahora pensemos en canciones que digan la palabra verano. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. El verano ya está aquí para ser feliz. Llega lo de colores, de sueños y amor. Una ola de calor, de calor, de verano. Herviendo sensación, compasión, nos pensamos en la cara es curación. La fiesta y la atracción, nos pido mi sensación. Poder estar en las manos. Recalos, recalos, recalos de verano. Vacaciones de verano para mí. Caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se abierta la puerta. Hoy que tengo a mi lado y soy feliz. Puede que no te haga falta na' Para entenderte na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!